Si Fabi nos escucha Fabi se prende Porque acá ella suena Porque acá ella suena Perfectos Pecadores Radio Me digo que es real Que yo no les uní No sé de qué pasó Parece que fue ayer creer Que no lo soy Parece que fue ayer Que estábamos de rock Intiendo libertad Y todo se esfumo Creer que no va a morir Creer que no lo soy Muy buenas noches a todo el mundo Como dicen que les va jueves nuevamente Un minuto pasado de las 8 de la noche Bienvenidos Como siempre A No Lo Soñé Me escucho congestionada Pero estoy así Estoy así hace un par de días Hoy estoy mucho mejor Por lo menos no estoy tosiendo Todo el tiempo Y hoy prometo 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 Casi me ahogo No acoplarles el oído El otro día me puse a escuchar Mi propio programa Y dije Como nadie me avisó Lo que yo estaba acoplando Durante todo el programa Hablé así Buenas noches Ves que Ves que Bueno no Hay que hablar un poco más lejos Pero a mi me Iba a decir que me gusta Tener el micrófono cerca de la boca Pero está escuchando a mi mamá Viste Y quedaba muy mal Hasta las 9 de la noche Vamos a estar juntos Acá en casa Perfectos Pecadores www.perfectospecadores.com.ar Si querés Te podés bajar la aplicación Nolosoñé.rock Es el instagram del programa Arroba Perfectos Pecadores El instagram De la radio Y el canal de youtube Es Nolosoñé Radio 11 5 500 8 7 3 4 2 En el teléfono Si te querés comunicar conmigo Hasta que yo me vaya 9 de la noche Va a ser ese momentito Hoy tenemos Mucha música para compartir Tenemos temas con historia Buda de rock Noches de covers Lo de siempre Lo nuevo Vamos a estar bien arriba Después bajamos Bien arriba Bajamos Un sub y baja de emociones Va a ser el programa de hoy Ya empezamos Tengo fútbol Tengo fútbol En este momento Está jugando Racing Va 0 a 0 No me importa A las 9 de la noche Juega mi querido San Lorenzo de Almagro Así que No mucho más importante Igualmente Si ustedes tienen algo que mirar Lo miran en mudo Como hace mi público fiel Y escuchan No lo soñé Loco Otra semanita de programa Otra semanita de No lo soñé Otra semana de amigos Ayer estuvimos nuevamente La Chope Si todavía No conocen La Chope Vayan Yo sé lo que les digo Todos los miércoles Estamos nosotros ahí Dense una vuelta Por La Chope Un lugar de familia Un lugar de amigos Me dejó Me dejó hablando Sola Señor Franchero Ayer también El monito De Franchero Se estuvo Tocando Dándose el lujo De tocar unos temas Con Pablo Guerra La verdad que la pasamos Muy muy bien Yo calculo que mañana Como tarde Va a estar la nota Subida al canal La semana en la que me enteré Que el señor Tula Me parece que viene con tira Todos los días Vamos a tener Tula Vamos a ver cuándo A qué hora Cuándo empieza Y demás Es cuatro minutos Pasaron de las ocho De la noche Tenemos muchísimo Muchísimo Para compartir No me presenté Porque después me olvido Yo soy Lana Ciut En la producción Pancho Leonel El dueño de casa Maxi Grillo Y en el más allá Curly Y mi querido Bruno Cuarentena Del otro lado Ustedes Comuníquense conmigo 11 5 500 8 7 3 4 2 Tenemos un gran programa Por delante Bienvenidos Esto es No lo soñé Temporada 2024 La cabecita despierta Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente Quiere asomar Desbalando las veredas El barrio lo encandiló Dando vuelta a las esquinas Tocó placeres Tocó dolor Se enamoró de la vida Todos los días Todas las noches Desayuno con las damas La cena se la saltó Va caminando sin rumbo Lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida Donde mande la ocasión Viejo divino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no querés mirar atrás Final amargo Solo queda hoy Con perro plato Y el fondo De un vino Pa' entibiar Después de las juventudes Cansado de tropezar Se busca una buena esposa Y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos No se pueden encerrar Se le va penando El alma De pronto ya no quieren cantar Se desparramó de a poco Después que entraba Pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta Al colito se volvió Y fue bajando escalones Muchos inviernos A la deriva Las vueltas Que da la vida En la calle Terminó Y viejo divino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no querés Mirar atrás Mirar amargo Solo queda hoy Con perro plato Y el fondo De un vino Pa' entibiar Y viejo divino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no podés Mirar atrás Qué lindo tema Esto es La Vela Puerca Esto es El Viejo Como de un vino Pa' entibiar Así arrancamos Este programa 167 Ya mitad de mayo Como de un vino Pa' entibiar Respiramos rock Sentimos nuestra música nacional Perfectos Pecadores Radio Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.perfectospecadores.com.ar Los amigos de Nahual En el día de ayer Estuvieron subiendo Una versión De sus temas De aquel 28 de octubre En el estadio Luna Park Esto es Libres Si no te da ganas De ir a ver a Nahual Después de escuchar este tema No tenés sangre Que será el nuevo Cada vez Si un sueño No quiero vivir del pasado Si nadie te ha dejado Su futuro Se ha enviado Todo lo poquito Dejado Puede ser Que la condena Nunca llegue a ser tu pena Y más fuerte Te vuelva Hasta ver Que tu reflejo Brillará ¡Oh! ¡Blasado! ¡Oh! ¡Oh! Es que tú Puedo verme anything Puedo robitar Prefiero la cadena Y prender fuego La respuesta Del mundo Que yo creía Ver Un agráneo Llegará Igreña Esperarán los sentimientos, curarán el movimiento La noche entera hasta amanecer Las estrellas brillan más y la ciudad La llamo el talón Fuego de la roba de su ciudad Si hay un miedo, será la vida o la muerte El poder de regresar y a incontrar No lo quiso ya, no quiero solucionar Viviré en un chico que temo de que se me va Mucho al retener con la mano derecha La maldición que prefieres Si hay una maldición que prefieres No lo quiso ya, no quiero solucionar No lo quiso ya, no quiero solucionar No lo quiso ya, no quiero solucionar Estadio Luna Park. Acuérdense que el sábado 1 de junio van a estar junto con el Nati Combo en el Teatro de Flores. Las entradas en Pass Line y también hay puntos de venta en San Justo, Morón, Lomas, Don Torcuato, Lanús, Boedo, Floresta, Quilmes. No hay excusa. 1 de junio, Nahual en el Teatro. En el trabajo, en tu casa, en la calle o en la plaza, a la tarde o a la noche. Perfectos Pecadores. Los años pasan y ellos siguen estando. Las novedades de los de siempre en No lo soñé. Cosas de mamón. Y arranco así callada como para no pisar el tema. Siempre original, es un tema del bordo que hasta ahora no tenía una versión de estudio y finalmente la grabaron. El propio Alec Kurz dijo, por algún motivo la guardamos hasta ahora, momento en que tiene más significado. Este sábado 18 se van a estar presentando en el Luna Park y ahí va a arrancar la que dicen que va a ser la gira más larga de su historia que llamaron Mañana no soy, sino tuve tu ayer. Ay, no me entendía la letra. Mañana no soy, sino tuve tu ayer. Es la gira que inicia el bordo este fin de semana en el Luna Park. Esto es Siempre original, versión estudio. Esta vez voy a hacerlo Voy a dejar mi rutina y a rodar Voy a escuchar este motor De lo que siento Y otra vez La ruta me lleva Seré tu esclavo Por otra noche más Sin saber lo que es verdad De lo que sueño Y es verdad No soy diferente Pero mi alma es siempre original Quieres ser libre y no pensar En lo que es cierto Y si te agita en el dolor La desilusión de un mundo Te oculta su mano Estás desnuda Pero vine a sacarte Tu dolor Y si me agito Al respirar Solo estoy sintiendo Mas ya no me tengas miedo Voy a darte todo Lo que no te di Mientras no estuve con vos Mientras no estuve con vos Pero mi alma es siempre original Quieres ser libre y no pensar En lo que es cierto Y si te agita en el dolor La desilusión de un mundo Que oculta su mano Estás desnuda Pero vine a sacarte Tu dolor Y si me agito Al respirar Solo estoy sintiendo Mas ya no me tengas miedo Voy a darte todo Lo que no te di Mientras no estuve con vos 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 Siempre original El Bordo Y ya apareció el piojito Que siempre tiene que cagarme a pedo Siempre Y me dice El nombre de la gira del Bordo Es una frase del tema cansado de ser Está bien Yo no me entendía mi letra Si me trabó la lengua Ténganme piedad Loco soy un ser humano ¿Viste? Esta vez Voy a hacerlo A todo esto me decía Buenas noches Nana Acá estamos escuchando Como siempre Gran noche La de ayer en la chope Tengo un temita de revelados Que no está en ningún lado Te mando un abrazo grande Podríamos pasarlo el miércoles El miércoles El jueves que viene ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo tenía Podés jugar hoy piojo Podés jugar Tenía el tema Que me tenés que adivinar ¿Qué tema es? A ver si me adivinan hoy ¿Qué tema es? ¿Dónde lo tengo? A la una A las dos A las tres ¿Qué tema es este? Es muy fácil ¿Qué tema es este? Te lo pongo una vez más Antes de poner El tema con historia Que grabé ayer Con la nariz tapada Escucha ¿Qué tema es este? A ver Las conoces Las cantás Las pedís Pero no tenés idea De cómo surgieron Esto es Temas con historia Ahora En No lo soñé Muchas veces creemos Que la letra de una canción Habla de ciertas cosas Y muchas de esas veces Nos equivocamos Se creyó durante años Que el tema Que recibimos hoy Hablaba de un triángulo amoroso Pero tiempo más tarde Se supo que no era así Corría el año 1990 Y Soda Estéreo Estaba armando Lo que sería su quinto disco Y Gustavo Cerati Le puso música y letra A uno de esos temas Contando quizá Su historia más personal En un chequeo de rutina A Juan José Cerati Papá de Gustavo Le detectaron Un posible tumor La palabra posible Lo posible hizo Que todos pongan ilusiones En que el estudio Estaba mal hecho O que no era malo Y que solo era un susto Pero el tiempo Confirmó el diagnóstico Juan José fue al médico A buscar los resultados finales En su casa Su mujer Liliana Había preparado té Para tres personas Gustavo Su mamá Y su papá Y mientras tomaban Un sorbo inolvidable El padre les dijo Lo que nadie quería oír Los estudios Estaban bien hechos No hay nada por hacer Su madre lo abrazó Y lloraba Pero él y su papá Se quedaron quietos Sin saber qué decir Gustavo se fue a su casa Y descargó toda su tristeza Con lo mejor que sabe hacer Música Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Que caza Y té para tres La versión original De este tema Forma parte de Canción Animal El disco editado En 1990 Y es la que vamos A compartir Los dejo con un nuevo Tema con historia Ellos son Soda Estéreo Y esto es Té para tres Las tazas sobre el mantel La lluvia derramada Un poco de miel Un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Y cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por él Te para tres Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Que caza Té para tres Esta es la historia De Té para tres Este tema De Soda Estéreo Carly de la Huella Buenas noches Nana me escribió Por supuesto A las ocho En punto Que sea un gran programa Como siempre Saludos Y abrazo de rock Un beso grande Qué hermosa historia Dice mi mamá Pobre la madre Que después lo cuidó tanto Es verdad Después la madre Uf La historia de Cerati Que un día Lo vamos a repasar No me había dado cuenta De ese detalle Gracias ma Beso grande Quiero toser ¿Puedo toser? ¿Puedo toser? Sí Puedo toser Un beso a Sandrita La Cuerva Que me dice Acá estoy Mis dos oídos Hoy exclusivos Para vos Hasta la 21 Claro Porque juegas a Lorenzo ¿Qué tema es este? A ver A ver ¿Quién es esta? A ver International Love De Fidel Nadal No Nena No A ver Te mandaste un audio Pero tengo mucho miedo Espera No No lo voy a poner al aire A ver ¿Quién es este? A ver A ver Buenas noches Marsfer Marsfer Que tiene buen oído ¿Qué tema es este? A ver El presidiario de Barracas El tema es de Y me dice la banda Vos estás haciendo trampa Vos escuchaste Cuando yo estaba armando Este programa ¿Estás haciendo trampa? ¿Qué tema es este? ¿Qué tema es este? Muy fácil Chicos ¿Qué tema es este? A ver Nadie adivino La Chope Express Bebidas para todos los gustos Nacionales e importadas Tragos Con y sin alcohol Y algo para mi cara Te esperamos En Avenida Emilio Castro 4997 En Villaluro La Chope Express Un lugar Para disfrutar Buena música Y con amigos Seguí a La Chope Express En Instagram La Chope Castro La Chope Castro Voy a hacer un cafecito Para comprarme un mouse Maldito Carly me dice ¿Es blues de la artillería De los redondos? No El presidario adivino No te creo nada Nada te creo Impostor Mentiroso Chusma Está haciendo trampa Se piensa que yo nací ayer Querido Marsfer me dice Ni idea Van a seguir intentando Chicos Y hoy tenemos Bodas de rock Egoísta Por supuesto Recibimos a los piojos Y un trabajo Y un trabajo Que está cumpliendo Sus bodas de perla 30 años Para Ay 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 Editado en el año 1994 Segundo trabajo De esta gran banda Que más de uno Quiere que vuelva Entre los que me incluyo Por supuesto Pero lo creo Cuasi imposible Lo que tenemos de Cortina Es Ando ganas Uno de los lentos De este disco El otro Es muy despacito El que estuvimos repasando El otro día En temas con historia Esto es Babilonia Este trabajo Fue grabado Por supuesto En Del Cielito Records Y después Se reeditó En el año 2007 Por el Farolito Discos El propio Sello discográfico De Los Piojos Y esto que es Pistola Gran clásico De este disco Y de todos Los tiempos Los que tuvieron La posibilidad De ver a Los Piojos En Vivo No estoy hablando De Cielo Los Persos Los Piojos En Vivo Este tema Este disco Está dedicado A Diego Armando Maradona Trece temas Trece clásicos Del grupo Y el que abre El disco Es este Arco También tenemos El tema Que le da el nombre Al disco Obviamente Ay, ay, ay Que era un tema Que cuando lo crearon Duraba más o menos Ocho minutos Así que no les quedó Otra que acortarlo Y este disco Los discos De los colores Este es el disco rojo Digamos ¿Viste? Se me trabó la lengua Porque estoy leyendo Los mensajes Al mismo tiempo Un par de Infradotados Ya acertaron Qué mal humor Me pone Qué mal humor Me pone Bueno Angelito Manice Jimenita Fumigator Es sentir Y el que te voy A dejar completo Es este Bebé Treinta años De la edición De Ay, ay, ay Esto es Te diría Ellos son los piojos Se me pianta Un lagrimos Si dijéramos Que el día Es la careta Si dijéramos Que en la noche Está el tango Si dijeras Que ya no te lo Tienes miedo Cuando lo único Que amas Es el espanto Te diría Que estás muerta Mi amor Por eso Te estoy amando Si dijéramos Si dijéramos Que el sol Cae sin ganas Verde el cielo Cuando el cielo Está escapando De la soledad Es más sola En la cama De la luna Es una lágrima Se echando Se echando Te diría Que estás muerta Mi amor Por eso Por eso Te estoy amando Si dijéramos Se echando Junto Por tan prensa Por tan prensa Por la noche Como esta Tuya Es verá Sé que el amor Que va Por las estrellas Tu mirada Y mi mirada Están Verdeas Te diré Que estoy muerto Mi amor Esto es lo que Te diría Na-na-na 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 Yo te amaré Yo te amaré Te veas en las puertas mi amor Esto es lo que te diría Y qué tema elige Nancy? ¡El más largo! Claro, ¡ahora! Te diría los piojos, 5 minutos 16, mamita. Carly adivinó, adivinó, pero bueno, no es parámetro porque no es parámetro. Estamos escuchando en lo de un amigo, Ever, Mauri, Jorge, Milena, Mayra y Moa, y obviamente yo me hice, todos a 6 chicos, todos a 6, abren Instagram, todos, ponen no los son y e, n y e, no es que yo sea bestia, sino que Instagram no acepta la ñ, no los son y e punto rock, me van todos a seguir. Me dice, menos Moa que tiene un año, no tiene Instagram, le abrís uno ahora, qué linda es, por favor, le abrís ahora un Instagram y que vaya a seguir a no los son y e. ¿Escuchaste? Escuchaste, pará. Osvaldo me dice, pará, ¿cómo me acabás de cagar uno de los temas más lindos de Soda Estéreo? Ahora es solo dolor y que va junto al tema que te pedí la semana pasada en el vivo. Hola, muy buenas noches. Ah, ¿viste? ¿Vos te pensaste que hablaba de una relación amorosa de un trío? No, querido. ¿Qué tema es este? Este, a ver. Mirta de Lafe. Lo adivinó. Te detesto, te detesto. Pará, porque tengo los dos teléfonos al mismo tiempo. Marianito de Marcos Paz. Es re fácil y me tira el nombre. Te detesto. Para vos también hay detestación. Para vos también. Un segundito, que tengo alguien que me da la respuesta cantada. Pará, porque yo este mensaje lo tengo que pasar. Un segundito que voy a enchufar. Esto es Au Vivo. Estamos en vivo. 33 minutos de las 8 de la noche. Escucha, escuchá. Me responden así, escuchá. Mirame bien. Que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Hermoso tus cantos. Pero no. Creo que alguno más anduvo adivinando. Ahora miro. Esperá un segundito. Ya vengo. La canción que te gusta, interpretada por otro artista. Noche de covers, en No lo soñé. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. Osvaldo me dice, ¿escuchaste la versión del Ali de Mil Horas? Un espanto. Un horror. Un horror. La escuché, sí. La escuché y la escuché. La escuché y la escuché. El presidio adivinó. No te creo nada. No te creo nada. Si me estoy comiendo alguno que ya haya adivinado. Perdón, perdón, perdón. Tenemos, bienvenidos. Esto es Noche de Covers. Momento de Covers. En realidad no es Noche de Covers. Es Noche de reversiones de temas propios. Con invitados, claramente. En este caso, estamos escuchando Aguazones. Y el tema es Hay Momentos, que está incluido en Esclavo, su quinto disco de estudio, editado en el año 2008. Y en noviembre del año pasado, reversionaron este tema, junto con Santiago Motorizado. En realidad su nombre es Santiago Barrio Nuevo. Es el líder de la banda El Mató a un Policía Motorizado, donde es cantante, bajista, guitarrista, compositor, diseñador, ilustrador. Hace todo. Y esta nueva versión que hicieron juntos es una versión acústica muy tranquila. Es un hermoso tema. Y si estás medio bajón, por ejemplo, Ovaldo, que ya le arruiné la noche, te la voy a seguir arruinando. Te vas a poner un poco peor, pero vamos a ponerle onda. Y ojo, porque esta es una de esas versiones que decís, me gusta más que la versión original. Así que, cuidado. Vamos a compartirlo. Los dejo con Guazones y Santiago Motorizado. Y esta versión de Hay Momentos. No me despiertes cuando vengas, y no me hables al oído. Ya no me sirven tus palabras. Apagué el sueño demasiado temprano. Dejé una carta en la mesa, con muy poca lucidez, pero el amor no se olvida, toda mi vida rendida a tus pies. Hay momentos que no recuerdo nada, hay momentos que no puedo olvidar. Hay momentos que por las madrugadas, me arrepiento y empiezo a temblar. Cinco segundos de gracia y mil horas sin razón. Sé que por las madrugadas, me arrepiento. Sé que en mis lágrimas, en espejos fríos, y soy la sombra de ayer. Hay momentos que por las madrugadas, me arrepiento y empiezo a temblar. A temblar. Hay momentos que por las madrugadas, me arrepiento y empiezo a temblar. A temblar. A temblar. A temblar. A temblar. A temblar. Frente a la catedral. A temblar. Hay momentos. Santiago motorizado y guazones. Y esto es lo que yo digo de los temas largos. Estoy mirando el timer, el timer con mi inglés. Hace 32 segundos que están a temblar. A temblar. A temblar. Dejá de temblar y terminá el tema, capo. Es hermoso el tema, pero si estás temblando un minuto y medio, yo me aburro. Alguien que no puedo entender, que no haya adivinado todavía, me pone, te respondo yo porque Aldana es un desastre. El tema es si supieras. No, hijo, no. No puedo creer que tú todavía, si no adivinas, si no adivinas vos, pongo el tema de Lali completo antes de irme. Así que pensalo, eh. Ya seguimos con Momento Noche de Reversiones de Covers. ¿Qué tema es este? ¿Qué tema es este? No sé, Mariano de Marcos Paz me dijo, ay, es una pavada. Y vos no la adivinas, así que te querés matar. Obaldo me dice, es una de mis canciones favoritas de los abuelos y esta HDP hace esto, pero yo te voy a explicar algo. Los abuelos de la nada, los integrantes, los dueños de los derechos y demás, ¿sabes la que habrán cobrado para que Lalita haga esta versión? Ellos están chochos, vos te enojás porque sos un gil, pero ellos están muy contentos de que sucedan estas mierdas, ¿me entendés? Es muy triste la realidad, pero hay tantas cosas que ustedes no saben. La versión es una mierda porque entramos y le damos reproducciones, le damos engagement, etc, 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 ¿me entendés? Es todo un negocio mientras los gansos, o sea nosotros, nos hacemos problemas. Pero no importa, seguime para más consejos. Estoy tan solo adorándote. Y arranqué la hoja. Esto es extraño ser. Un clasicazo del grupo Sweater editado en el año 1994 que formó parte de su disco Sweater 5 y que tiene como invitado en voz, como podemos escuchar, al señor Andrés Calamaro. Se habían separado en el 89, en ese 94 reapareció la banda con Miguel Zabaleta como único miembro original y después de este éxito que estamos escuchando se volvieron a separar, pero bueno. Hoy solo nos ocupamos de este tema, pero fue un detalle, así para que conozcan la historia, ¿viste? Un clásico que reversionó en su momento Man Ray, que de hecho mucha gente se piensa que este tema es de Man Ray, pues no hijos, es de Sweater. Y hoy nos importan los covers y las reversiones, así que vamos a compartir uno que a fin del año pasado se grabó una versión junto con Julián Cartún, cantante del cuelgue o caropardíaco, si quieren, ¿no? Porque muchos lo conocen como caropardíaco. Hay muchas reversiones de temas de Sweater en el último tiempo, hicieron versiones junto con Javier Malosetti, Marcelo Moura, Daniel Melingo y varios más, ya los iremos conociendo, pero hoy vamos a repasar esta que hacen junto con Julián Cartún, esto es Sweater y esta nueva versión de Extraño Ser. Y cuantos días vivirá pasar, cuantas horas más tendremos que esperar. Extraño Ser. Estoy tan solo esperándote Cuánta gente anda por ahí, cuántos de ellos siento son igual a mí Mirándote, estoy tan solo, adorable ser, te quiero cerca Ser el camino, ser el camino, estoy tan solo esperándote Aunque intento no puedo olvidar, de estar cerca tuyo esa felicidad Extraño ser, estoy tan solo esperándote Cuántas cosas que son realidad, ya quisiera que no exista nunca más Mirándote, estoy tan solo esperándote, te quiero cerca mío Cerca mío, cerca mío Uh-uh-uh-uh-uh O者 canla solo esperándote Bien de vuestraПarte Suscríbete ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser, estoy tan solo esperándote ¿Cuánta gente anda por aquí? ¿Cuántos de ellos cientos son igual a mí? Mirándote, estoy tan solo esperándote ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser, estoy tan solo esperándote Y aunque luego antes se va a aparecer Al final todo luego va a ver Extraño ser, suéter más Julián Cartún 46 de las 8 de la noche Me dicen, es como todos los que se pueden a cantar trap y reggaetón Con los que personaje, Roger, Emilia y compañía es lo que vende Y si yo tendría los derechos también haría lo mismo Yo tuviera o tuviese, él tendría hasta mal aplicado en esta oración Si yo tuviera los derechos, si yo tuviese los derechos Hablemos bien, por favor Y nombraste uno que yo voy a pasar ahora Porque dice que adivinó, pero para mí no adivinó un carajo Para mí no adivinó nada En el año 2007 las pastillas del abuelo Editaron su disco acústico En el 2006 habían editado su disco homónimo En el 2008 editaron Crisis Y este quedó en el medio Y siempre decimos que es un disco no oficial Porque de hecho, en la mayoría de los lugares Que vos entres para repasar la biografía De las pastillas del abuelo Este disco no está Llegó a tener 65 temas Ahora en algunos lugares está con 50 En otros con 40 El que tenemos de cortina es loco por volverla a ver Susurros me dice Como el último tema de Nana al aire No, porque yo la voy a pasar un tema Que capaz que al dueño de casa no le gusta No, tranquila Susurros Ya a mí con las patitas para adelante me sacan de acá Volviendo al tema Es un himno Un clásico de la banda de Pity Fernández Y este año lanzaron hace más o menos Un mes Una nueva versión de este éxito Y con alguien que nada tiene que ver Con el rock nacional El invitado fue Emanuel Noir Cantante de la banda de Cumbia Qué personaje Te puede gustar o no el género La banda o no Lo que haga con su vida o lo que sea Pero este tipo tiene una voz No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad De ver el cover que hace de Queen Rapsodia Bohemia Si no lo vieron, vayan Porque es excelente También tiene una versión de Triste Canción de Amor Que es muy buena Y la versión Que lograron juntos De este tema La verdad Merece un espacio En este programa Y no me van a echar Yo sé que Yo sé que Yo sé que no me van A echar También tiene video Así que después que yo me vaya Vayan Vayan a chusmearlo Compartimos Este cover Si se quiere Esta reversión Ellos son las pastillas del abuelo Con Emanuel Noir Y esto es Loco Por volverla a ver Versión 2024 Muy linda versión Y yo de acá No me voy Sabes que no soño con vos al dormir No es bueno soñar con los ángeles de hoy Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión También sabes que un consejero me dijo Hecho el amor y echa la trampa y al pie De la letra sigo ese hermoso consejo El que no arriesga no gana dijiste El que arriesga puede morir por amor Te dije y comprendiste que no iba a ser yo El que cubra tu cuerpo en noches de frío El que te regale rosas sin espinas El que aparte de ser sexo sea un amigo El que derroche amor en cada esquina Tanto te cuesta dar besos a una sola Te juro que amor nunca te va a faltar Mi amor eso no importa lo que importa es barrera Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo Insípido y oscuro de más de dos Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos La que comparta mis besos con cualquiera La que dice fuerte el acelerador La que quiera hacerlo de muchas maneras La que sepa bien fingir cuando no haya amor Pero les cuento señores que me asombra Lo mucho que puede cambiar la mujer Ahora ella es la que se esconde entre las sombras Y yo estoy aquí Loco por volverla a ver Tendré que tomar el toro por las astas En verdad no tengo tiempo que perder Esta vida no me tira buenas cartas Pero en otra vida Espero volverla a ver Loco por volverla a ver las pastillas del abuelo Más que personaje No voy a decir el comentario que hizo al aire El dueño de casa Pero entiendo, entiendo Entiendo que no le gustó mucho la versión A mí me parece que lo conozco un poquito bastante La versión no le estaría gustando Para mí no Marsfer me dice Me resuena el maldito tema Y no sé cuál es Te voy a limar la cabeza un cachito más Escucha Un poquito más Y lo iba a poner ahora Pero voy a poner otro tema Con tal de seguir fastidiándote Continuamos De esta manera Hoy desperté como siempre Y encendí el motor Un día más me está esperando Hacia el horizonte voy Sertelo de este camino Que de aquí estarán Y en el sentido apostar mi suerte Y no saber el final Recurrí los suburbios De la altura ciudad Si siempre estuve con los pies fríos Y caminando hasta llegar Me convencí de que mi locura Es algo extraño que no tiene cura Voy a seguir Instinto animal Y no me cabe ninguna duda No, no! Mejor buscar a esperar que llegue Y eso que vos señas El tiempo pasa y no te das cuenta Basta que ves que no hay vuelta atrás Y tengo todo lo que quiero Y mucho menos y mucho más El rock y el blues, cuatro peces negros Y que me esperan ahí, ¿qué estás? Estos perros indios, estos ruteros y perros indios Este sábado 18 de mayo se van a estar presentando En el Club Tucumán Andrés Baranda 941 en Quilmes Las entradas en Pass Line Y hay puntos de venta en Quilmes, Lomas, San Justo En Vudú, acá en Cava En Rick Badavia Rock, también en Cava Y si no, como ya te dije En Sistema Pass Line Una forma de vida, una pasión, un sentimiento Desde las mismas entrañas Esto es Rock and Roll Espantoso como le pise el final ¿Qué tema era este? ¿Qué tema era este? ¿Qué tema era este? Bueno, te lo pongo ¿No adivinaron? ¿Te sonaba? Fusilados por la Cruz Roja Patricio Rey Y sus redonditos de rigota Te quedaste calencho vos Vos tramposo no vale Vos adivinaste Vos sí, vos sí, vos sí, vos no Vos estás re caliente, mirá ¿No te salía? Ah, era este Hay, hay Mucho misterio en tus ojos Hoy hay Y hay, hay Mucha chispa En tu cerebro loco Pero estás hundido En tu propia herida Pero estás hundido En tu propia herida Hay, hay Muchas formas de Pelar el gato, nene Y hay, hay Puede fusilarte Hasta la Cruz Roja, nene En esta vieja cultura frita En esta vieja cultura frita En esta vieja cultura frita Con el campo de la Cruz Roja, nene Mariela, si quer a favor al Vas, ay, apartando a golpes tus dolores Así vas a ser el más premiado del amor, ¿por qué estás hundido en tu propiedad? ¿Por qué estás hundido en tu propiedad? ¿Te encanará un robocop sin ley? No, no, un trono rock que a policía ha hecho en Detroit ¡Ay, ay, ay! La gente me sientes diferentemente Pero, ay, ay, tu belleza empieza a abrirse un paso, nene En esta vieja cultura frita En esta vieja cultura frita Fusilados por la Cruz Roja era el tema de hoy El jueves que viene quiero hacer uno que no adivine nadie Y es más, cuando dicen, ay, es facilísimo Ay, me pone tan de mal humor Yo disfruto que digan, ay, lo tengo, ¿sabés que no me sale? O que me digan cualquier cosa, yo eso lo disfruto Yo lo disfruto mucho A ver que me digan, ay, una pavada Fusilados por la Cruz Roja Ay, es re fácil, la redonda Pero así no me gusta jugar, ¿me entendés? Yo te quiero ganar hasta la lotería A Toto Quiero hacer un tema que no adivine Nadie Y nadie es nadie, ¿eh? Porque si yo te digo, nadie es nadie ¿En qué momento Racing hizo tres goles? Ganó Racing 3 a 0 A ver, mi querido San Lorenzo Almagro Arrancó, a ver, vamos a poner San Lorenzo un segundo Porque no puedo prender la tele, ¿viste? Ya arrancó San Lorenzo Liverpool Cuatro minutitos Vamos a ver el partido y a comer rico Así se fue el programa 168 Dije 167 durante todo el programa Y estaba mal, todavía no aprendí los números A mis 25 años, pero no importa Ya los vamos a aprender En un ratito le subo el programa a YouTube No lo soy en radio En la semana Nos... ¿Qué? ¿Me está cargando? Marfer, me pones un tema de caballeros Pero ya pasé el tema entero ¿Esta chica qué está escuchando? Por favor, ahora le mando un mensaje Porque acá hay un problema Acá hay un problema serio de entendimiento, ¿no? Doloseñé.rock El Instagram Acuérdense, todos los miércoles Estamos en La Chope Emilio Castro 4997 Si tienen ganas se dan una vuelta Nosotros a las 9, la noche de 8 y media Ya estamos por ahí No sé muy bien todavía quién va a ir el miércoles que viene O no lo quiero confirmar No le voy a quemar las cosas al jefe El jefe es Maxi Grillo Yo soy Nana Ciuto Productor Pancho Leonel Iba a decir Bruno Cuarentena Pancho Leonel En el más allá Curly y Bruno Cuarentena Un beso grande A la primera dama Al Danita Un beso grande Al Piojito Un beso grande Al presidiario A todos esos que hacen posible Que esto sea una hermosa familia Gracias por bancarnos, ¿no? Porque hay que bancarse Che, me voy a La Chope Che, hoy tengo un recital Che, hoy tengo entradas para Hay que bancarse Alguien que te banque eso, ¿eh? Así que gracias por estar Me voy Nos encontramos el jueves que viene A las 8 de la noche Estoy divisando un mosquito allá Pero chabón Chabón ¿Cuántos grados has? 12 grados 10 de térmica ¿Qué haces acá? Ay, los odio Tengo todas las paredes rojas Me voy Esto es un segundo Es demasiado gran banda Me pasé 5 minutos Pero no me importa Me voy Nos encontramos el jueves que viene A las 8 de la noche Gracias a todos A ñoño ¿Puede estar? Ya estoy hablando igual Que el presidiario Gracias a todos por estar Adiós Y sos un peor 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 No sé de qué pasó, parece que fue ayer Creí que no lo soy Parece que fue ayer que estábamos de rock Intiendo libertad y todo se esfumó Creí que no vamos a creer Creí que no lo soy Te invita a programar la música que te gusta Te estamos esperando Te estamos esperando Perfectos Pecadores Radio